La Lugula de Ayuntas El Departamento de Ayuntas Consejería, Comercio de Ayuntas Luz y Comercio de Ayuntas La Luz y Comercio de Ayuntas El Departamento de Ayuntas Seguimos en el Departamento de Ayuntas Los micronutrientes, sí, yo, yo vivo agradecida también por lo de mi hijo, es que mi hijo casi se me muere, mi hijo ya hace el ya me lo estaban mandando para Popayán porque él estaba muy desnutrido. Yo comía, lo mandaron a purgar primero, después de purgarlo llegaron los micronutrientes y ya él empezó ya a pedir sus, dice, mis vitaminas. Desde un año hasta que tuvo dos años y medio mi hijo, hasta ese tiempo. Y después ya él ya estaba bien y ya no hubieron más micronutrientes, pero sí los necesitábamos también porque queríamos que volvieran a llegar porque nos quedábamos amañados. Uno cree que de todas maneras es por la mala alimentación porque todo hay que comprar, todo con químico, por ejemplo en la plaza usted vaya a comprar una lechuga y ya le echan químico. Y en cambio uno teniendo la huerta en la casa, uno mismo siembra las máticas con abono orgánico que uno mismo lo hace y no es costoso, solamente hay que dejar es la pereza. Yo soy la mujer más feliz con mi huerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!